El Snorkel TM12E cuenta con un sistema de traslación eléctrica para mayor eficiencia en el trabajo. Su altura máxima de trabajo alcanza casi 6 metros, con un ancho general de 76 centímetros. Este elevador de mástil telescópico autopropulsado tiene dimensiones compactas y destaca por su robustez, con un motor eléctrico sencillo y silencioso. Existen en cada extremo de la máquina puntos para su manipulación mediante grúas, que son extraanchos para facilitar el uso de correas o cadenas. Además, el chasis tiene un cargador de batería integrado certificado para su uso internacional. Y los enchufes de carga y alimentación están estratégicamente ubicados para evitar daños. Para mayor protección, el tablero de control inferior está integrado en la puerta trasera. Esto también simplifica el acceso a los controles cuando los elevadores se almacenan en batería. Cuando es necesario, el sistema de descenso de emergencia se opera manualmente desde el suelo para hacer descender el elevador. Para agilizar la solución de problemas desde la plataforma, el sistema de control de Snorkel incluye una pantalla de diagnóstico integrada. Para facilitar el acceso al elevador cuando se accede con herramientas y materiales, las puertas estilo cantina vienen como equipo estándar. Obtenga las ventajas de una caja de control fija en la plataforma que minimiza pérdidas y daños y reduce los tiempos muertos y el inventario de piezas. Los controles de palanca proporcional ofrecen una operación sencilla y gran precisión en cualquier trabajo. Operando solamente con un único cilindro, el mástil telescópico en tres etapas permite elevar y bajar la plataforma con suavidad sin necesidad de cables. Los cilindros están protegidos de daños en el interior del mástil. Dispone de una extensión de plataforma para ampliar el área de trabajo del elevador. Un eficiente sistema eléctrico ofrece ciclos de trabajo más prolongados y las ruedas sólidas de caucho no marcantes evitan daños a cualquier tipo de superficie. Conozca más sobre cómo adquirir el eficiente Snorkel TM12E hoy mismo en snorkellifts.com